La Jornada Provincial Educar en Igualdad forma parte de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. La implementación de la ESI contribuye a garantizar el derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre varones, mujeres y disidencias a una vida libre de violencias por motivos de género. Esta jornada posibilita a las instituciones educativas abrir espacios de reflexión con perspectiva de género, equidad y derechos humanos para hacer visibles las acciones machistas, los abusos y las desigualdades promovidas por el sistema binario y patriarcal. La violencia por motivos de género es una de las formas en la que se expresa la desigualdad entre las personas. Consiste en la enseñanza y transmisión de la desvalorización de las mujeres y de los atributos y funciones considerados femeninos. Se expresa como violencia física, psicológica, económica, simbólica, entre otras, y se da en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El abordaje de esta problemática es una cuestión social y no solo particular o individual. Interpela a las instituciones educativas en su rol fundamental de formación de ciudadanía responsable y comprometida con los derechos humanos, la democracia y la inclusión social. ¿Cómo contribuye la institución educativa en la erradicación de la violencia contra las mujeres? Reflexionando acerca de las situaciones que irrumpen cotidianamente en la vida escolar, abordando contenidos de ESI que problematizan los estereotipos y roles de género, desnaturalizando mitos y prejuicios que reproducen desigualdades, promoviendo vínculos afectivos libres de violencia que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.